Desde otro punto de vista, el técnico de los lobos de la UPN, Salomón Názar, comentó al respecto. No, mire, me parece bien. Los medios deportivos son gratuitos, ¿verdad? Y se deben aprovechar para algo positivo. Recuerde que los que más están conectados con los medios son los jóvenes y los adolescentes. Creo que hay que dar buenos ejemplos porque ellos buscan modelos en algunos equipos, ¿verdad? Y si nosotros damos los malos ejemplos, de nada sirve el fútbol. Hay que respetar los espacios que nos da el fútbol, ¿verdad? Para hacer labor y cultivar los valores.